Continuando con más información, alrededor de 1.600 denuncias y demandas de conciliación y arbitraje aquí en el sureste del estado. En lo que va de este año 2011, han sido 1.600 demandas las que se han atendido en las oficinas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. En comparación con otros años, esta cifra se ha mantenido constante. Por posibles enfermedades o riesgos de trabajo. Entre las empresas más demandadas, se encuentran grandes para estatales y empresas particulares, ya que éstas no han cumplido con el pago de prestaciones de ley, liquidaciones, entre otras, que corresponden a los trabajadores. Por lo que respecta a esta instancia, realizar un juicio en el que se investigarán las pruebas de las dos partes involucradas y determinar una decisión. Se tramita un juicio y depende de la aportación de las pruebas de las partes, pues ya resuelve la Junta. ¿Quién tiene la razón? Si la tiene el trabajador, obviamente se la da al trabajador. Si no se acreditan las prestaciones que reclama, bueno, será que tenga razón el patrón. O sea, es un juicio que se lleva, es un juicio que se lleva a cabo y serán las partes que intervienen en el mismo, las que aporten las pruebas correspondientes para que esta autoridad pueda resolver. Para TBS Noticias, TBSureste.com